me encanta ponerle chamoy a las frutas o algunas verduras pero desde que estoy en este estilo de vida más fit en esta forma de comer más saludable hay muchas cosas que me gustan que antes comía y ahora no las puedo comer y como me gusta el chamoy pues entonces estuve buscando algunas opciones que fueran más saludables encontré dos opciones en el súper que son las que recomiendan las nutriólogas entonces los quise probar para ver cuál es el que me gusta más y les voy a decir cuál fue el que me gustó más y con cuál me voy a quedar y cuál es el que yo recomiendo encontré estas dos opciones este es el picayamba este chamoy dice que está endulzado con stevia este lo compré en el súper ley en el pasillo donde están todos los ingredientes orgánicos este es el chilito de su salia y este está endulzado con mon fruit y este lo compré en una farmacia naturista el sabor por los dos están muy riquísimos depende el gusto de cada quien a mí me gusta más hacinito me gustó más este este se me hizo un poquito más aladito pero también está muy rico voy a decir con cuál me voy a quedar por sabor por precio y porque leí la tabla que trae acá y les voy a decir las diferencias de lo que trae cada uno el chilito de su salia dice que trae por cada 100 gramos trae 1.8 gramos de proteína el picayamba trae 2 gramos gana en proteína grasas totales trae 1.4 gramos y grasas totales trae 0.5 trae menos grasas carbohidratos disponibles el chilito trae 17.2 esto es por cada 100 gramos pero no me como 100 gramos es una cucharadita la que utilizo nada más carbohidratos trae 11 este gana porque es bueno que traiga menos carbohidratos azúcar este trae 5.2 gramos de azúcar y este trae solamente un gramo de azúcar gana este porque trae menos azúcar azúcar añadido dice que trae 2.5 y este no trae nada de azúcar añadido gana este fibra dietética este trae 7.5 y este fibra dietética trae 4 este trae menos fibra este le gana en fibra pero si quiero fibra la puedo ganar de lapio entonces no es así como que tan importante que traiga mucha fibra el chamoy en cuanto al sabor y el precio yo me quedo con este el pica jamba el pica jamba este es mi favorito este si tiene buen sabor pero en cuanto al precio este me costó 109 pesos y trae 300 mililitros este me costó 45 pesos y trae 360 mililitros entonces es mucho mejor este más buen sabor y más bajo precio yo me quedo con este pero también les recomiendo que lo prueben este también a mi hija le encantó este a mí me encantó este pero posiblemente tenemos diferentes gustos entonces ya depende del gusto de ustedes nos pueden probar los dos este yo lo compré en la farmacia naturista este lo compré en el súper ley ustedes búsquenlo en el súper o en la farmacia que tengan más cerca de su casa los prueban y ya deciden con cuál se queda y como a mí me encantó este ya decidí que con este me voy a quedar para toda mi vida pues ya tengo otro ya compré uno nuevo porque esto ya se me va a terminar y no es tanto lo que yo le pongo a la fruta o a la verdura que me como simplemente un chorrito de vez en cuando este lo compré en diciembre y estamos en marzo tenemos enero febrero marzo tres meses que lo compré y esto lo compré un poco antes lo compré como en octubre entonces lo tengo cinco meses con este y como ya son las cinco de la tarde es hora de mi colación le voy a poner un poquito a la fruta y el pepino que me voy a comer yo no le pongo tajín porque si se me hace un poquitito salado pero si ustedes quieren le pueden poner está riquísimo al principio yo estaba preparando un chamoy de tamarindo que es mucho más natural más bueno de chancata pero sin conservadores el problema es que cuando yo hago mi chamoy no lo como todos los días nada más de vez en cuando pues una vez a la semana podría ser una cucharada y cuando preparaba mi chamoy de tamarindo a los cinco días pues ya no servía ya no se puede comer entonces lo estaba como desperdiciando echando perder todo porque no me lo comía cuando lo hago entonces por eso es que decidí buscar mejor un chamoy que me dure mucho tiempo y que lo tenga y en la cena para cuando se me antoje utilizar un poquito nada más porque el chamoy que yo preparo en la casa el de tamarindo no me lo acabo tan rápido yo cuando hago este chamoy pues nada más me como una cucharada una o dos veces por semana y ya a los cinco o siete días que lo preparé pues el chamoy ya no sirve porque no utilizo conservadores entonces este me parece una muy buena opción no voy a estar comiendo chamoy todos los días una vez a la semana está perfecto unas gotitas en tu fruta o en tu verdura espero que te haya gustado esta recomendación y yo te espero en mi próximo video tips la marca del chamoy no me patrocinan ni me pagan y yo gano nada si ustedes los compran adiós 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 Gracias.